suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos capricornio recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo capricornio si no nos sigues por favor síguenos deja tu comentario también por favor comparte para que otros capricornianos puedan ver su mensaje y déjanos saber de dónde nos ves capricornio también síguenos en nuestro canal victán espiritual tarón donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual en general sin más preámbulos vamos a ver qué tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos cuando estaba meditando o pensando acerca de tu energía lo que el arcángel decía es como que te van a ver y hay una me mostraba como una persona mirando hacia abajo desde una cima y me dice que tú vas a estar en la cima y como que tus enemigos te van a ver ahí tú miras para abajo a ellos y no sabría cómo descifrarlo sería como que te van a ver subir o te van a ver avanzar y también me está diciendo que alguien te va a pedir disculpas o te va a pedir perdón por algún tipo de agravarte tiempos atrás o de no haberte valorado veo que se termina una etapa difícil con el 10 de espadas y vas a poder avanzar y vas a tener una energía de que vas a tener que tener cambios rápidos alguno de ustedes cambio de trabajo algún tipo de viaje que se te va a presentar o cosas como esas hay algo judicial que viene hacia ti algo legal que va a ser fructífero para ti se llena tu vida de balance y me dicen que no te des convencido que viene como algo muy cerca de ti para ayudarte a fluir y para ayudarte a crecer capricornio va a haber como algún tipo de juzgado para esos que te hicieron daño y esos son los que te van a ver crecer y tú vas a levantarte una celebración en tu casa tu familia acerca de un gran logro que tienes y eso aquí está la energía de escorpión la energía de géminis la energía de libra energía de cáncer leo por si estás lidiando con uno de esos signos también tauro y yo veo que alguno de ustedes va a irse va a poner un negocio se va a ir para una empresa grande hay algo grande que te va a pasar a ti en crecimiento económico y veo que va a ser rápido y tú te vas le das la espalda a un grupo de personas aquí veo una noticia de un abogado donde tú tienes determinación avance donde es como a favor tuyo alguno de ustedes le gana o puede ser una demanda de trabajo que vas a ganar porque veo una persona no feliz y era como alguien que estaba en una posición alta y tú ganas también puede ser que tú avanzas con tu vida después de muchísimo sufrimiento y no te diste por vencido y esta persona te ve feliz ahora porque puede ser el papá de tus hijos una persona con quien tú te separaste o una persona del signo de aries y veo un nuevo comienzo para ti y hay alguien que no está feliz de que tú estés feliz porque esta persona no te valoró o esta circunstancia pensaba en alguien que se la iba a ganar si es alguien que no te valoró lamenta como que va a lamentar y te va a ver ser feliz y puede ser que quiera volver pero me dice el arcángel que es uno no hay si es como una demanda que ganas hay alguien que está muy molesto de que tú triunfaras yo veo que hay una comunicación acerca de que algo se terminó y a ti te alegra y eres más tú mismo y estás estable te piden que te mantengas en silencio viene mucha claridad muchas cosas que tienen que ver con documentos para ti capricornio para otros y ustedes van a rehacer su vida con una persona muy romántica veo como que te mantengas firme porque tú vas a celebrar tú le vas a ganar como a unos enemigos que están conspirando detrás de ti me dicen que te han causado tanta pena tanta pena y viene esa oportunidad de avance hacia ti directamente hacia ti esta energía es tuya y esta energía es de tener algo nuevo para alguno de ustedes algo de amor feliz aquí estás tu capricornio interesantes energías tienes veo que tienes que mantenerte enfocado en tu meta hay algo o alguien con mucha lealtad que viene hacia ti me dicen tú vas a estar rodeado de personas con quien puedes confiar como que tu círculo no va a ser muy grande pero va a ser de confianza viene un gran amor a tu vida te veo como que tus planes van a salir muy afortunados y te van a ver subir me dicen que tú nadie te va a poder robar tu paz algunos de ustedes no tenía paz desde hace mucho tiempo mucho romance viene hacia ti es algo como por lo cual has luchado hay alguien o que te va a hacer un problema o se va a lamentar si es algo romántico porque hay una persona en las sombras que te observa o se va a tener que quedar ahí veo mucha alegría muchas bendiciones te veo en paz alguno de ustedes va a tener algo formal con una persona puede ser que en el verano veo que vas a dejar ir muchas cargas vas a empezar a dar pasos hacia adelante tus maestros ascendidos te están ayudando el arcángel miguel te va a ayudar a crecer me dicen prepárate para impactar a otros inspírate que te van a ver exitoso déjate llevar te estamos llevando por el camino correcto no te detengas ni te rindas veo mucha unión para ti y también una situación donde vas a estar muy creativo creciendo mucho mucha energía de amor para algunos de ustedes hay una relación del mismo sexo veo que va a haber mucha conexión empática puede ser un alma gemela te piden que por favor como que te dejes llevar que respires algunos de ustedes como que le han causado bastante dramas en su vida demasiado drama y ahora vas a poner límites me dicen todo lo que va a pasar va a ser por tu bienestar o te vas a dar cuenta que lo que pasaste fue por tu bienestar y ahora viene mucha estabilidad y a ti lo más me dicen lo mereces aquí está como en corto plazo tú vas a tener un gran cambio o algún tipo de noticia el dinero va a empezar a llegarte si tienes ideas de poner un negocio porque veo una persona como emprendedora o algo así parece como que te va a ir bastante bien bienvenida a lo nuevo alguno de ustedes estaba paralizado por una situación de salud o por una demanda vas a salir de eso me dicen esto viene bastante fijo bastante bien te veo que tenías alguno de ustedes tres años o lidiando con una situación muy difícil el cual le vas a dar un cierre o ustedes estaban lidiando con soltería o soledad y ahora viene esta persona fantástica a tu vida y veo que hay alguien que lamenta mucho el haberte hecho un ghosting o haberte menospreciado me dicen esta persona te va a estar observando en los medios sociales te piden paciencia hay muchas cosas que van a desarrollarse a favor tuyo vas a tener revelaciones muy bonitas en cuanto a visualizaciones o vas a sentir como que cosas están cambiando o guía espiritual Capricornio aquí veo el signo de Sagitario Aries y Cáncer Scorpio veo que mucha resistencia te pusieron y te están acechando ahora te están como observando lo que haces y cuál es esa bendición que viene para el signo de Capricornio nuevos comienzos avance y unión el arcángel bastante claro contigo me dicen es un nuevo comenzar una nueva oportunidad me dicen que estás más estable que ahora puedes disfrutar de las bendiciones que vienen que ya estás listo para recibir en un futuro cercano vas a recibir préstale mucha atención a tus sueños Capricornio veo que te piden no repetir el mismo error una y otra vez porque parece que la persona del pasado vuelve o hay alguien que viene con un drama o algo así y me dicen que tú vas a sentir esos grandes cambios que vienen a ti tu fuerza te va a llevar lejos y veo una persona digna de confianza nueva a la vida de muchos de ustedes aquí veo que tú eres digno de amar y ser amado que tú vas a empezar a desarrollarte que no te despreocupes suelta lo que sea que te hace sufrir y empieza a enfocarte en lo que te ayuda a crecer Capricornio muchas bendiciones muchas felicidades te van a ver te van a ver exitoso aquellos que no te valoraron muchas gracias por favor dale un me gusta comparte y síguenos bye bye Capricornio suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones de la ciudad Gracias.